Ustedes lo saben el chapito, dale chapito, dale dale Oye con lo mejor, oye con lo mejor Dale su popola y después chudea Dale le voy la pelota y después Dale paperol, que está frío A ver que lo quiero, el loco Y vamos a votar ahí hasta ahora, porque está frío Oye, tumbay chicas tumbay